hola bienvenidos a la tercera entrega de nuestro vídeo blog sobre tecnología y sociedad en esta ocasión vamos a tratar el tema de la tecnología digital y el poder en este mundo que se ha digitalizado casi completamente hay una relación necesaria entre la tecnología digital y el poder como siempre la hubo pero bueno eso lo vamos a ver en el vídeo vamos a la intro en primera instancia podremos preguntarnos si es cierto que la tecnología está relacionada con el poder con el poder político con el poder económico a veces esto resulta claro y a veces no tanto pero si pensamos en las personas que más poder económico tienen hoy nos damos cuenta de que surgen nombres como bill gates mark zuckerberg jeff bezos elon musk todos ellos han amasado fortunas mediante sus empresas productoras de bienes y servicios tecnológicos y no sólo eso sino que además se han convertido en gurúes en gente que provoca cambios sociales y que es escuchada por los medios de comunicación y por la gente en cuanto a sus predicciones y ese tipo de cosas se han convertido en los nuevos profetas los grandes cambios sociales y políticos siempre han sido precedidos de cambios tecnológicos y para justificar esto vamos a analizar un poquito el tema de los cambios tecnológicos los grandes cambios tecnológicos que han habido en el mundo comencemos entonces por la primera revolución industrial que inicia a finales del siglo 18 y termina a principios del siglo 19 caracterizada por la aparición de la máquina de vapor que revoluciona la industria textil el transporte ferroviario el transporte naval y hace que nazcan allí dos clases sociales que a lo mejor ya venían de antes pero se profundizan esas clases sociales que son el proletariado o el ambiente de la gente trabajadora y la burguesía que era la propietaria de los medios de producción esta nueva división social da pie al desarrollo de problemas sociales y laborales protestas populares surgen algunos movimientos como el ludismo y el cartismo en oposición a este desarrollo de las maquinarias que iban quedándose con el trabajo de la gente y surgen además demandas laborales de la gente que trabajaba casi en condiciones de esclavitud surgen nuevas ideologías que demandan y propugnan una mejora de las condiciones de la vida de las clases más desfavorecidas en esta etapa se consolida el liderazgo mundial de inglaterra porque es allí donde surge justamente esta máquina de vapor y donde empieza la industria textil a crecer y esto es lo que hace que se dé pie al inicio de esta primera revolución industrial en la segunda revolución industrial que inicia hacia fines del siglo 19 y termina por ahí con la primera guerra mundial surgen nuevas fuentes de energía como el gas la electricidad se empieza a generalizar el uso de motores de combustión interna el auto el avión y hay nuevas formas de comunicación como el teléfono y la radio surgen las líneas de montaje inventadas prácticamente por ford en 1919 surge esta empresa que empieza a automatizar la industria y crea las líneas de montaje comienza a internacionalizarse la economía y hay fruto de una mayor producción una tecnificación del agro hay un crecimiento poblacional una explosión demográfica aunque la gran explosión demográfica van a ir después recién después de la segunda guerra mundial se desarrolla a nivel internacional el capitalismo y nacen nuevas potencias como Estados Unidos y Japón pero en esta etapa se consolida el liderazgo sobre todo de Estados Unidos en la tercera revolución industrial conocida como revolución científico tecnológica que surge a partir de la segunda mitad del siglo 20 se comienza el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación hay una transformación y una rotación hacia el uso de energías renovables las redes eléctricas se transforman en redes inteligentes de manera que se permite la distribución internacional de la energía eléctrica los vehículos van transicionando de los vehículos a explosión interna a eléctricos o híbridos y se produce la gran masificación de la tecnología en estos últimos 30 años sobre todo la tecnología se ha masificado pensemos que el teléfono y la radio tardaron 100 años en imponerse mientras que en 30 años o 40 la tecnología la tecnología de la información y la comunicación nuevas la internet y todo esto se ha impuesto prácticamente a nivel mundial surgen como sistemas políticos la globalización y como ideología el globalismo no es lo mismo la globalización que es una etapa de la sociedad inevitable por el crecimiento tecnológico que el globalismo que es la intención de imponer características similares a todas las poblaciones a todos los pueblos a todas las gentes y empieza a surgir la idea o la posibilidad de un gobierno mundial pensado en este momento al menos como un predominio mundial de distintas naciones ya vamos a ver que en esta etapa estamos pensando en que ya no son las naciones las que van a predominar sino que son más bien las empresas o particulares las que van a gobernar el mundo no tanto unas naciones hegemónicamente predominantes sino las grandes empresas tecnológicas esto es lo que podemos prever en lo que vamos a llamar la cuarta revolución industrial aquí entonces la televisión satelital y las redes sociales transforman a la sociedad es decir hoy todos vemos todos los canales del mundo que están en esta red satelital todos podemos ver y por lo menos el vicio surge los sistemas que permiten armar para terceros y fábricas que traen sus insumos a los países más pobres aquí se arman y se vuelven al país para su comercialización en algunos casos quedan en la región también para la comercialización estas empresas se llamaron maquiladoras sobre todo en México se avanza la economía avanza hacia una mayor producción de servicios que de bienes es decir más servicios que fabricación o manufactura estamos ahora tal vez en las puertas de lo que se llama la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 este término lo ha acuñado Klaus Schwab quien es el presidente y director del Foro Económico Mundial él mismo define esta cuarta revolución industrial como un debilitamiento o desintegración de las fronteras entre las esferas física, digital y biológica atención a esto esto es un problema serio qué quiere decir esto de la esta cuestión de la desintegración de las fronteras de la esfera física, digital y biológica es decir que va a haber una integración de lo biológico con lo digital de nuestros cuerpos con la tecnología ya hablamos en el primer programa del transhumanismo de esto se trata sobre todo de esto aunque no necesariamente toda fusión de lo biológico con lo digital necesariamente implica transhumanismo otra característica de esta cuarta revolución industrial es la interoperabilidad es decir que los distintos sistemas puedan intercambiar información y por ejemplo un sistema producido para un fin pueda ser utilizado para otro fin incorporándolo a otro sistema es medio complejo esto pero bueno ya lo vamos a ir entendiendo ¿cuáles son las tecnologías propias de esta cuarta revolución industrial? la robótica parece algunos todavía les parece de ciencia ficción pero sin embargo la robótica ya está entre nosotros aquí en la Argentina inclusive se está implementando la robótica para la atención de turistas por ejemplo y junto con esto va la inteligencia artificial es una la inteligencia artificial es una especie de imitación de la inteligencia natural por medios artificiales o por programas lo que comúnmente conocemos como algoritmos una palabra que se ha generalizado en estos tiempos pero que no todos conocemos en integridad ¿qué más hay en esta cuarta revolución industrial? las cadenas de bloques conocidas como blockchain estamos hablando del bitcoin y el resto de las criptomonedas y toda la parafernalia de tecnología que se va a montar sobre esas tecnologías inventadas para la criptomoneda una de estas criptomonedas es ethereum que permite montar sobre esta red otras cosas que no son estrictamente criptomonedas por ejemplo los tokens no fungibles o los NFT la nanotecnología hay tecnología muy pequeñita no solo para la producción de los semiconductores de los chips sino tecnología estamos hablando de pensemos por ejemplo las cámaras que se introducen dentro del cuerpo que además permiten operar a una persona esto es fantástico ¿no? estamos a las puertas del desarrollo de la computación cuántica lo cual va a permitir realizar operaciones que no que hasta ahora son imposibles la biotecnología es decir esta aplicación de la tecnología a lo biológico el internet de las cosas o mejor llamado el internet de todas las cosas donde se apunta a que todas las cosas estén integradas a la red de internet esto es poderoso y peligroso la impresión 3D y con esto se está trabajando también en lo que sería la bioimpresión se habla de que en el futuro va a ser posible imprimir órganos biológicos para los trasplantes por ejemplo los vehículos autónomos el gran vehículo autónomo del que estamos pensando es Tesla pero bueno China está desarrollando sus vehículos autónomos y hay otras empresas también y finalmente algo que todos hemos oído nombrar que es el 5G el 5G o la quinta generación de tecnologías inalámbricas va a permitir una mayor velocidad y permitir realizar cosas que hasta ahora no se pueden a ver estas cinco generaciones son para que nos ubiquemos para los más grandes la primera generación era los teléfonos que permitían hacer llamadas esos armatostes gigantes que utilizábamos para hacer llamadas y que no nos duraba nada la batería y que tenían un costo altísimo poder hacer llamadas y que te cobraban no se si acuerdan que nos cobraban por recibir llamadas también después la segunda generación o 2G permitía enviar textos mensajes de textos esos mensajes cortitos que parecía ser fantástico y parecía ser el todo pero realmente después avanzó mucho la tercera generación o 3G nos permitió comunicación con por medio de internet nos permitió la integración de los móviles de los teléfonos celulares a internet no con una velocidad tan alta y no tanto para navegar sino por ejemplo para textear para whatsappear por ejemplo y el 3G permitió el crecimiento de esta tecnología que todos usamos hoy que es el whatsapp aunque claramente después cuando surgió 4G que le dio más posibilidades y más velocidad y las empresas empezaron a dar paquetes de datos más grandes y que se dio ahí pudimos empezar a enviar cosas tanto por whatsapp como por otros medios archivos más grandes ver la web poder hacer trámites por internet por el teléfono sacar un turno y todas esas cosas que ahora estamos muy acostumbrados es fruto de esta cuarta generación en la quinta generación la velocidad va a aumentar y allí vamos a tener esta se está produciendo ahora el combate entre empresas y estados por ejemplo china y estados unidos por el dominio de la tecnología y la red 5G aunque china va bastante más adelantado porque ya están pensando y haciendo experiencias en 6G cosa que todavía se nos escapa en esta cuarta revolución industrial vamos a ver que tendemos hacia un gobierno mundial pero no tanto de un estado sobre otro o de las asociaciones o comunidades internacionales como puede ser Naciones Unidas la OTAN que ahora está de moda con el conflicto entre Rusia y Ucrania sino más bien con la influencia de grandes empresas o poderosos dueños de empresas de los cuales vamos a hablar enseguida con grandes influencias de estas empresas sobre las entidades multinacionales un caso clarísimo que hemos visto en estos últimos tiempos es la influencia de Bill Gates Microsoft la fundación Gavi la fundación Bill y Melinda Gates sobre la organización mundial de la salud y es que en estos tiempos ha sido muy importante toda vez que hemos vivido una crisis sanitaria importantísima con la pandemia del COVID-19 uno podría pensar que esta privatización del espacio público que hoy se está dando podría ser algo más tendiente hacia un capitalismo pero sucede que extrañamente estos estos metacapitalistas como lo llama el filósofo brasilero Olavo de Carvalho estos metacapitalistas que amasaron grandes fortunas con el capitalismo y que hoy tienen tanto dinero y tanto poder que se salen de las reglas del capitalismo ya para ellos no valen las reglas de la oferta y la demanda sino que son ellos los que generan precios hacen cambiar por ejemplo veamos el caso clásico el caso del año pasado el ante año pasado cuando Elon Musk el dueño de Tesla simplemente con tuitear la palabra Bitcoin hacía que el Bitcoin subiera o cuando ponía el nombre de otra criptomoneda hacía que esa subiera y que la otra bajara y él provocaba los los cambios y de alguna manera se beneficiaba comprando y vendiendo con esos cambios estos metacapitalistas decían que se hicieron y amasaron grandes fortunas con el capitalismo tienen una mentalidad más socialista creo que avanzamos hacia un socialismo globalizado dice Klaus Schwab en su propuesta para la agenda 2030 aquello de no tendrás nada pero serás feliz avanzamos hacia un modelo en el que esas organizaciones supraestatales que tal vez los estados nación como hoy los conocemos van a desaparecer van a desaparecer esas organizaciones supraestatales son las que nos van a proveer nos van a dar por ejemplo las asignaciones universales y ese tipo de cosas y nos van a dar entretenimiento y placer el pan y circo dinero y entretenimiento y con eso nos van a mantener se acuerdan que aquello del pan y circo era para que los ciudadanos romanos no participaran de la sociedad o de la política con eso los mantenían entretenidos y entorpecidos bueno me parece que estamos mudando hacia ese modelo en donde nos van a tratar de conformar dándonos cosas y entretenimiento para que nosotros no interfiramos en su afán de dominio sobre el mundo y en la imposición de sus políticas y sus ideas a nivel mundial si en la primera revolución industrial se afianzó el dominio de Gran Bretaña y en la segunda el dominio de Estados Unidos se está tal vez afianzando ahora el predominio de China si vemos por ejemplo la gran tecnología que se está desarrollando ahora que es la inteligencia artificial China lleva ventajas enormes en la producción de semiconductores que son los chips no lleva tanta ventaja pero está en la lucha y está en la lucha de producción recordemos el conflicto 2019 por ejemplo de Huawei donde Huawei es una empresa que trabaja mucho en el tema de inteligencia artificial y es lo que ha hecho que China avance muchísimo recuerdan que en 2019 Trump prohibió la difusión de los dispositivos Huawei en Estados Unidos y no solo eso sino que provocó que Google dejara de proveerle el sistema operativo Android a Huawei esta es la lucha que se ve entre Estados Unidos y China ya la veíamos en 2019 por quien tiene la supremacía o quien tiene el poder hegemónico a nivel internacional en cuanto a la infraestructura China ya dijimos viene avanzando con la red 5G y viene avanzando superando Estados Unidos también en esto así que probablemente la gran lucha que veamos que ya estamos viendo es la lucha entre dos grandes naciones dos grandes potencias Estados Unidos China donde interviene también Rusia y donde hay toda una cuestión ahora una movida muy importante en ese sentido por quien se queda con la supremacía quien se queda con ese poder hegemónico a nivel internacional total que en este proceso hemos resignado nuestra intimidad y nuestra libertad para recibir seguridad y tranquilidad lo hemos hecho un poco esto es un poco lo que ha sucedido con todo este gran movimiento que ha provocado la pandemia COVID-19 vemos ahora como la economía digital se sostiene en una serie de tecnologías y servicios de infraestructura que son controladas por un puñado de propietarios y desarrolladores quienes controlen los activos físicos y digitales del emergente modelo económico controlarán los datos y quienes controlen los datos controlarán todo no solo el mercado sino todo estamos hablando de las grandes políticas internacionales vamos a ver algunos detalles y ejemplos como decíamos lo político y económico en el siglo XXI no se puede entender sin entender la tecnología o sin darnos cuenta de que la tecnología está allí presente si bien esto viene de tiempo atrás y siempre como dijimos los grandes cambios sociales fueron precedidos por cambios tecnológicos ahora esto es mucho más notable veamos por ejemplo como un productor de software como fue Bill Gates se transformó en no solo en uno de los hombres más poderosos del mundo siempre cuando se habla del hombre más poderoso del mundo se habla del presidente de Estados Unidos pero vean que no es así ya lo vamos a ver con algún ejemplo inclusive Bill Gates se ha posicionado en los últimos dos años como un gurú al que se le consulta todo y que predice cuáles van a ser las próximas desgracias que el mundo va a tener estos metacapitalistas en el lenguaje de Olavo de Carvalho transformados o disfrazados de filántropos han hecho que la gente confíe mucho en ellos más que en sus propios gobiernos por eso es que decimos que probablemente estemos caminando hacia la desaparición de los estados nación como conocemos hoy Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú todos estos países como los conocemos y estamos rotando hacia una organización internacional del poder no ya en manos estatales ni siquiera de las entidades supranacionales como puede ser Naciones Unidas sino en manos de estos metacapitalistas que ya están de alguna manera gobernando a través de su influencia de su poder económico por ejemplo pensemos en Bill Gates que es el aportante el donador de dinero el donante de dinero más importante que tiene la Organización Mundial de la Salud más importante que otros estados ya Donald Trump decidió hace un tiempo no seguir apoyando económicamente la Organización Mundial de la Salud cuestión que no se ha revertido en Estados Unidos a pesar del cambio de gobierno pero esto hizo que se transformara esta persona particular con su fundación Bill y Melinda Gates en uno de los aportantes de dinero más importantes o en el donante de dinero más importante de la Organización Mundial de la Salud veamos un poquito entonces quienes son estas personas poderosas Bill Gates propietario de Microsoft todos hemos pasado por el sistema operativo Windows de OS los que son los más viejos y todos hemos pasado por su producto de su empresa también tiene una organización una fundación llamada fundación Bill y Melinda Gates que se dedica a la filantropía o más bien a aportar dinero a causas que a ellos les interesan y para promoverlas o para ejercer el control sobre ellas recientemente si bien entiendo que Bill Gates tiene como 190 empresas una cosa así pensemos en que recientemente ha adquirido una cadena de hoteles una que se llama Four Seasons que es una cadena de hoteles para gente top no para cualquiera de nosotros y tiene además una agencia de viajes en jets privados lo siguiente en la lista no por poder económico sino por la cantidad y el poderío tecnológico que tiene tal vez sea Mark Zuckerberg el propietario de Meta que antes se llamaba Facebook que adentro de esta gran empresa Meta está Facebook Instagram Whatsapp que son todas de él y además tiene una serie de empresas importantísimas y bueno también es un gran influenciador de la sociedad tal vez uno de los más poderosos sino el más poderoso actualmente es Jeff Bezos propietario de Amazon Prime Video el diario The Washington Post Blue Origin una agencia aeroespacial fíjense que hoy tienen más poder estas agencias que la propia NASA también Elon Musk tiene su empresa SpaceX que es propietaria de esa enorme cantidad de satélites que interrumpen nuestra mirada cristalina al cielo Jeff Bezos también es propietario de Uber Airbnb hay una empresa que se llama Penti que se dedica a la tecnología agrícola también tiene una empresa médica terapéutica que se llama Juno y otra médica destinada al tema de investigación en el cáncer que se llama Grail Elon Musk cuya empresa testigo tal vez la más conocida es Tesla la producción de automóviles autónomos tiene además una empresa tiene empresas muy interesantes SpaceX que es la de los satélites ya dijimos tiene además Neuralink una empresa destinada a la investigación de la integración entre la actividad cerebral y las máquinas y las computadoras hay un video por ahí si lo buscan lo van a encontrar buscando Neuralink un video del mono donde se ve a un chimpancé al que se le ha insertado este dispositivo Neuralink que tiene el tamaño de una moneda se le pone en la cabeza y con una serie de electrodos el mono logra controlar una computadora jugar al pong o al ping pong a través de este dispositivo solo con la actividad cerebral primero obviamente lo van entrenando en el manejo manual del sistema y después lo ponen a jugar al pong o al ping pong o al tenis no se como también tiene una empresa lo más que se llama OpenAI no se como se pronuncia en inglés es una empresa que se dedica a la investigación y a la comercialización de productos de inteligencia artificial que ha producido una de las cosas más asombrosas por lo menos desde mi punto de vista que yo he tenido ocasión de experimentar que es la API o la aplicación GPT-3 permite con una introducción de texto generar más texto en forma inteligente pongámoslo así inteligente por ejemplo de manera que nosotros podemos pedir que escriba sobre un tema determinado y escribe sobre ese tema un texto totalmente original y prácticamente indistinguible de algo que escribe un ser humano a Elon Musk le gustan los proyectos extraños y muy diferenciales y uno de ellos es The Boring Company que está dedicada a construir en algunas ciudades túneles para la circulación de vehículos por debajo de la ciudad otro gran influencer de la sociedad actual es Klaus Schwab del cual hablamos es el que inventó este término de cuarta revolución industrial y es el que preside el Foro Económico Mundial en el que se reúnen y es al año nuestros presidentes bueno hay algunos otros influenciadores creadores de criptomonedas ese tipo de cosas pero que poco se meten en la realidad política así que vamos a dejarlo pasar finalmente tal vez una reflexión sobre esto hemos nos hemos vendido por muy poco hemos vendido nuestra libertad hemos vendido nuestra intimidad para tener comunicación para tener cierta libertad de comunicación para estar conectados para estar conectados todo el tiempo lo cual nos da cierta seguridad hemos nos hemos vendido y digo nos hemos vendido porque todos los servicios por ejemplo de redes sociales Google YouTube y todos esos que son supuestamente gratuitos en realidad no son gratuitos ¿con qué los pagamos? los pagamos con nosotros con nuestra atención con ser la mercadería el producto que venden estas empresas somos nosotros mismos no es no son los videos no son las redes sociales o las comunicaciones sino que somos nosotros mismos el mundo digital entonces ha colonizado el espacio público de manera que impone sus reglas que van a las cuales los estados se tienen que ajustar con lo cual nos van dejando a todos sin libertades políticas reales porque por medio de estos algoritmos influencian a la gente para por ejemplo dirigir el voto hacia un candidato determinado recuerdan el gran escándalo de Facebook vinculado con esta empresa que se dedicaba a la promoción política de algunos candidatos que se llamaba Cambridge Analytica nada más de recordar esto ya nos cuentan los grandes escándalos y cómo se han combatido a quienes develan estos grandes escándalos a quienes lo han difundido el caso por ejemplo de Edward Snowden quien ha sido perseguido por develar todas estas cuestiones estas intrigas en fin estamos en un mundo donde China y Estados Unidos o estados se están peleando por quien logra la hegemonía pero no son ellos sino las empresas que hay detrás de ellos porque en definitiva estas estas grandes empresas como las empresas de Bill Gates negocian con uno y con otro estado y se acomodan para uno o para el otro según les resulte más beneficioso son entonces hoy las empresas tecnológicas las llamadas Big Tech las que gobiernan ya dejamos en manos de la inteligencia artificial y estos algoritmos la toma de algunas decisiones por nosotros hemos dejado eso y les permitimos que influyan en nuestras decisiones diciéndonos lo que tenemos que ver lo que tenemos que pensar haciéndonos pensar que todo el mundo piensa de una manera determinada para llevarnos con la manada en fin esta situación promete empeorar sé que no soy muy positivo pero ya vamos a hablar de algo algunos aspectos positivos bueno tiene muchos aspectos positivos toda esta cuestión tecnológica pero el problema es todo lo que hay detrás de eso todo lo que hay lo que es invisible porque lo visible suena bonito y nos trae muchos beneficios pero lo invisible hace que estemos entregando nuestra libertad estemos entregando completamente la pandemia de COVID-19 ha permitido que se aumente la robotización y la digitalización de la economía y el trabajo y con este crecimiento del internet de las cosas el control va a ser total ya lo es de alguna manera China está experimentando mucho con esto China tiene más de 600 millones de cámaras en una población de 1300 millones de habitantes o sea cámaras que permiten el reconocimiento facial y que permiten lo que se llama crédito social que es el crédito social te vigilan te reconocen las cámaras y te dan puntaje si vos te portas bien y te quitan puntaje si vos te portas mal te siguen si cruzas un semáforo en rojo y te descuentan puntos si tiras la basura en un recipiente que no corresponde te descuentan puntos y podés llegar a pagar multas o ir preso por estas conductas está mal ese control y está mal que el control sea permanente omnipresente ubicuo no está mal que se sancione a los que actúan deliberadamente en contra del bien común pero si está mal que la que un gobierno o una empresa imponga cuáles son las conductas buenas o malas y nos dirija hacia ellos y nos sancione y nos limite bueno como decíamos la cuarta revolución industrial nos está empujando hacia la desaparición de los estados nación y la imposición de un gobierno mundial esto esto tiene un fin que pronto será una realidad las nuevas tecnologías permiten el saltearse el control de los estados y permiten además pensemos en Cuba por ejemplo Cuba que tiene esa restricción de ese control de sobre las comunicaciones y sobre internet estrictísimo bueno los ciudadanos ya lo han encontrado como salteárselo todo es que ahora la comunicación ya no dependerá de medios físicos que se conecten como un cable y que se puedan controlar ya que por ejemplo Starlink con SpaceX están en esa creación de un sistema de comunicación que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo todo en forma inalámbrica estamos hablando de cualquier lugar del mundo hoy por ejemplo nos vamos ahora aquí nomás a la montaña y no tenemos señal de internet ni hablar de la concagua o el medio del océano pacífico bueno estas tecnologías se están orientando a que tengamos conectividad en todo eso entonces se están salteando las reglas de los estados estamos avanzando hacia lo que se ha denominado el metaverso una especie de universo dentro de este universo real un universo virtual que tendrá sus propias reglas y nos podemos preguntar quién gobernará este metaverso ya hay una empresa que es la empresa de Mark Zuckerberg que se está movilizando para ser la que gobierne este metaverso pero no es la única porque todas las grandes empresas están trabajando por el dominio de lo que se llame el metaverso así en general no ya la empresa meta sino el metaverso así en general el globalismo esta ideología que utiliza la globalización para imponerse va avanzando sobre las identidades nacionales hoy prácticamente piensen en cómo hablan nuestros chicos de las ciudades y hablan más o menos igual en todos lados se van perdiendo esas características tan propias del lugar y vamos todos avanzando hacia muchos de nuestros chicos por ejemplo ya hablan español neutro es una cosa indeseable para mí porque se pierde esa riqueza de la diferencia si bien se habla de que se permite la diversidad nos estamos masificando en esa diversidad entonces ya ni siquiera se puede opinar toda esta dictadura digital se ha crecientado se ha utilizado la reciente pandemia de COVID-19 para imponerse pensemos que la organización mundial de la salud y los grandes capitalistas que influyen sobre la organización mundial de la salud se transformaron de golpe en el ministerio de salud del mundo y empezaron a dictar reglas algunas claramente que nos protegen y otras que son medio extrañas como por ejemplo la organización mundial de la salud metiéndose a decir si tenemos que saludar con un beso en navidad o no bueno por otra parte como toda nuestra vida pasa por las redes sociales hoy es imposible hacer política por ejemplo sin una presencia digital sin una presencia en internet hoy es imposible tener presencia pública sin pasar por las redes sociales con lo cual estamos dando a las redes sociales un poder enorme porque las redes sociales nos suprimen cuando no les gustamos cuando no queremos algo sacan si este video no le gusta youtube me lo pueden sacar es más si no les gusto yo me pueden sacar porque es su empresa están en su derecho pero como son tan dominantes de golpe controlan la opinión pública y cercenan la opinión de algunos esta vigilancia perpetua y ubicua hacia la que hemos avanzado y que seguimos avanzando con el 5G el internet de las cosas y todo esto hace que estemos vigilados permanentemente pensemos mi reloj por ejemplo sabe cuánto duermo en este momento me está diciendo que hace mucho que tiempo que estoy sentado que tengo que moverme sabe mi teléfono sabe a dónde voy me dice me pregunta mi opinión sobre los lugares que he visitado mi teléfono cuando yo me levanto en la mañana me da una notificación de cómo está el camino a mi trabajo cuánto tiempo me voy a demorar ya saben todo sobre nosotros y ahora con el internet de las cosas van a saber lo que tenemos en nuestra heladera en nuestro refrigerador van a saber ya saben por dónde andamos claramente al tener un teléfono en el bolsillo saben por dónde andamos saben con quiénes nos reunimos porque como saben todo si yo me muevo hacia un lugar a reunirme con otra persona que se mueve a ese lugar ya saben que nos reunimos ya saben cuántas personas nos reunimos saben todo nos vigilan completamente y nos gobiernan completamente porque nos conocen más que nosotros saben lo que nosotros elegiríamos y saben cómo influirnos con esa parafernalia de contenidos que nosotros mismos producimos saben qué contenidos darnos para guiar nuestras opiniones hacia un lugar u otro del espectro político el espectro social una de las grandes preocupaciones que yo tengo al menos es que ya don Bill Gates que se ha transformado en este gurú de la salud actualmente está hablando de una segunda pandemia a veces habla de la viruela y a veces habla de un apagón digital perpetrado por terroristas tecnológicos y todo ese tipo de cosas el tema es que con este miedo no solo a la pandemia sino al apagón no a la falta de posibilidades de trabajar ahora todos trabajamos muchos trabajamos por internet y entonces si nos dicen que los terroristas tecnológicos pueden dejarnos sin internet tal vez no dejan sin ir a sin la posibilidad de trabajar y entonces con este miedo nosotros vamos entregando cada vez más nuestros datos la posibilidad de control de vigilancia de manera que hoy la política se desarrolla sobre la tecnología hoy las grandes guerras entre los países son guerras tecnológicas y guerras de opinión dentro de las redes sociales el gran problema hoy de Rusia y Ucrania tal vez nunca llegue a materializarse ojalá que así sea que no se materialice en un conflicto armado pero es un ida y vuelta de información de opinión de formar opinión de ganarse la opinión de la gente hacia una u otra causa y todo a través de la tecnología cómo actuar frente a esto cómo defendernos frente a estos ataques a nuestra libertad y tenemos que seguir participando y no nos queda otra que seguir participando a través de la tecnología de usar la tecnología porque no queda otra porque hay el campo de lucha el campo de batalla el campo de influencia está allí en esa en el uso de esas tecnologías y tenemos que tratar por otra parte ser astutos para evitar que nos cercenen pensemos que hoy si nos dejan sin las redes sociales estamos políticos y socialmente muertos es como un como un asesinato nada más que no hay un cuerpo que esconder y entonces no hay a quien rendirle cuenta porque las redes sociales y el internet son de gente privada de gente que dispone de sus empresas y sus espacios como a ellos les da la gana y entonces nos censuran nos pueden sacar de esto entonces tenemos que ser suficientemente ágiles como para tener presencia como para darle vueltas a la cosa para que no nos controlen actualmente meta o sea facebook está con la empresa nvidia desarrollando la computadora más potente de la historia y está destinada a el control de las redes sociales del material potencialmente dañino esto es supuestamente para nuestra seguridad entonces cuando por ejemplo este potencial este material potencialmente dañino es por ejemplo como refío infantil todos estamos de acuerdo en que debe limitarse en que debe haber inteligencia artificial dedicado a combatir eso para que eso no se publique o para que eso nunca llegue a ver la luz y para combatirlos y para denunciarlos y para que los lleven presos y todo eso el tema es que los criterios no son solo eso si yo digo cosas que a la red social no le gustan porque no están orientadas a lo que ellos quieren para la sociedad me sacan a mí también este es el problema no tenemos ya la libertad o sea no es solo que esta inteligencia artificial esté destinada al control de las cosas malas sino de lo que le parece malo a los dueños del mundo en fin el panorama puede ser un poco tétrico yo soy un amante de las tecnologías a pesar de lo que parece pareciera que no las quiero las tecnologías yo las amo las tecnologías de hecho estoy difundiendo este video a través de redes sociales y tecnología pero claramente hemos avanzado o retrocedido tal vez en nuestras libertades individuales claramente hemos avanzado en la en las nuevas tecnologías y hemos retrocedido nuestras libertades individuales lo peor es que no hemos retrocedido porque haya un tirano que nos está imponiendo por las armas determinadas conductas o nos está encerrando en nuestras casas con las armas hemos retrocedido nuestras libertades individuales porque las hemos entregado voluntariamente a cambio de qué a cambio de tecnología a cambio de placeres a cambio de entretenimiento a cambio de lo que se viene grandes subsidios a nivel universal ese tipo de cosas y entonces somos los muñequitos con los que los grandes juegan sus juegos espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado entretenido ya hayan dejado hasta acá si llegaron hasta acá es que les gustó así que les pido que me pongan me gusta comenten difundan compartan se suscriban al canal para ayudarnos a difundir estas cosas muchas gracias y hasta la próxima